Estrasburgo no solamente es conocido por albergar las instituciones de la Comunidad Europea, es también el hogar del Racing Club, el equipo más representativo de Estrasburgo. El club fue fundado en 1906 por un grupo de jóvenes con el nombre de FC Neudorf. El club disputa sus partidos en el Stade de la Mainau con una capacidad para 29.000 espectadores. Después de la Primera Guerra Mundial el club se llamó Racing Club de Strasburg-Neudorf, posteriormente Racing Club de Strasburg y a partir de 2012 Racing Club de Strasburg-Alsace. En 1933 el club sube a la máxima categoría del fútbol francés. En 1940, la región de Alsacia pasa a pertenecer a Alemania y el club cambia de nombre pasándose a llamar Racing Sport Club Strasburg. Además el equipo abandona el campeonato francés de fútbol. Después de la Segunda Guerra Mundial la región de Alsacia vuelve a pertenecer a Francia y el equipo regresa a la Ligue 1. El Racing en 1951 celebra la conquista de su primer título, la Copa de Francia, título que repetiría en los años 1966 y 2001. El gran triunfo llega en 1979, cuando el equipo logra ganar su primera y única Liga de Francia hasta la fecha. En 2008 desciende a la Ligue 2. En su retorno a la Segunda División, la temporada fue buena, pero en la última fecha debía visitar al Montpellier que también se jugaba el ascenso. El resultado terminó 2-1 para los locales dejando otro año más al Estrasburgo en segunda. En la siguiente temporada de 2009-10 el Estrasburgo partía como favorito para ascender, por lo realizado en la temporada anterior. Sin embargo pasó todo lo contrario, el club atravesó una crisis económica, cambios de presidentes, cinco en toda la temporada, y entrenadores, y un equipo que nunca encontró el rumbo en la Liga. El resultado fue un descenso a la Champions League, la tercer categoría del país. En la temporada 2010-11 en tercera división, el club fue declarado en quiebra por el Tribunal de Estrasburgo, lo que le obligó a descender a la CFA II, la quinta división del fútbol francés. Gracias al apoyo del público u con buenas asistencias al estadio, fue lo que provocó que el club fuera comprado por inversionistas para iniciar el regreso a categorías superiores. En 2012 el equipo cambia su nombre llamándose Racing Club de Strasbourg-Alsace, que mantiene actualmente. A partir de allí, el club logra recuperar terreno hasta que en 2017 logra el ascenso para regresar a la Ligue 1 de Francia. A nivel internacional, celebró la conquista de la Copa Intertoto de la UEFA en 1995. En 1980 llega hasta cuartos de final en la Copa de Europa, cayendo contra el Ajax de Ámsterdam. Igual que la selección nacional de Francia, al Racing también se le conoce como Les Blues, Los Azules. Por proximidad regional, la afición del Racing, mantiene fuertes lazos de amistad con el club alemán del Karlsruhe SC. Además mantiene una rivalidad regional con el FCMX. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.